Bueno, para hacer feriados de fin de año todavía, bastante aceptable, bastante aceptable tomándose en cuenta de que pasamos un movimiento telúrico que a cualquiera lo lleva para otro lado, eso es lo rescatable, pero ahí como feriados son los normales feriados de fin de año. Aceptable, dentro de los términos aceptables, pues acuérdese usted que diciembre tiene dos feriados, que a diferencia de noviembre, que tiene dos feriados, los feriados de noviembre son uno al lado de otro, en cambio acá son a una semana distante del otro, entonces la gente o gasta para uno o gasta para el otro, pero para las dos no hay tanta plata y así pues sucede siempre, ¿no? Facilitó el caminar, el disfrutar de la playa tan bella que tiene Puerto López, no fue el malecón que nos prometieron, ¿no? Y eso ustedes lo saben, que lo que apareció en los videos cuando el presidente de la Sabatín exhibió, no es, no es lo mismo, no es la misma magnitud, y no me acuerdo si es la misma cantidad de dinero que se tenía que gastar, pero nos queda debiendo a quienes estamos aquí en lo que hacemos servicios de operadores turísticos, ¿no? Pero el malecón como una obra facilitó, facilitó bastante. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía de Puerto López? Que cuidemos lo que tenemos, aunque no es lo que nos prometieron, que lo cuidemos, que lo aprovechemos, que lo disfrutemos, y al país y al resto del mundo, pues que vengan, que Puerto López está con los brazos abiertos para recibirlo siempre. Gracias.